En la vida vienen mil cosas a bordo Con las palabras me se has oído sordo Porque siempre existirá la chismofilia Y lo único que importa es la familia Y esa lucita para todos los envidiosos Y esa copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los chimosos Que les duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso y contentoso Y esa copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los celosos Que les duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso y contentoso Yo le doy señorazo Yo le quiero corridos contentoso Lindo, lindo Esta vida no es para que te entristezcas Porque muchos te critican No hagas caso si muy bien o maleta es por allí a cualquier maría Y esa copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los chimosos Que les duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso y contentoso Y esa copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los celosos Que les duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso y contentoso Música Llegaron las botellas Las chimbas ya están bellas Así que hay pa' la cabeza Tequila con cerveza Yo me puse a la percha Yo me subí a la mecha Lamenta en la vulgar Y ya se reventó el party Y a dónde están los que vinieron a abogar Los que esta noche se van a hacer reventar El que mañana otra noche ha ven llevado No se quiera levantar Que diga yo el que tequila va a consumir Y a dónde están los que ya no se quieren ir A dónde están los que mañana en el guayabo Se van a querer morir No me importa lo que de mí se diga Vivo de su vida que yo vivo la mea Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Oh, 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 oh Singelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se roda en plan Bebby, agua para la seca Con el mundo en patillas en la discoteca De pa y agua para cerca Con el mundo en patillas en la discoteca De pa y agua para cerca 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 Sube la mano y la botella pa arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Pulp Pulp Peme la boca y el alcohol Imprende Pulp Da lo mejor De pa y agua para cerca Con el mundo en patillas en la discoteca De pa y agua para cerca Con el mundo en patillas en la discoteca Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco con tu pelo, tu boca, tu miento, sin duda Me vuelve loco con tu pelo, tu boca, tu miento, sin duda Me vuelve loco con tu pelo, tu miento, sin duda Y nos vea disfrutándonos Ella tiene el flow, la diva del club, su cuerpo me mata, sin miedo me ataca Por las noches se mete en mi casa y la fiera de adentro la saca Se mueve, se mueve, me lleva otra tapa por la puerta oscura que atrapa Me toca, me besa el fuego, la jefa de la fría como chaca Viene a cogerme, descontrolame en moda cuando se acomoda Llegando pedido conca con soda Exústica, por antica de la moda Pégate, llévame al cielo, rompe el suelo Corta, corta, suelto el pelo Ella sabía mantecado de vainilla con sirón de caramelo Seguimos asalando Y yo igual Sintiendo dolor Pensándolo Seguimos asalando Y yo igual Disfrutándolo 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 Seguimos asalando Y yo igual Sin que nadie nos vea Disfrutándolo Disfrutándolo Algo me pasa Pienso que eres mágica WKF En conexión con el de los políticos WI Records Los legendarios Los legendarios Isquera ¿Oni? Ellos Ellos eran múltiples de récord Soporte del movimiento urbático